¡Hola, holita amigos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, el canal de Rika. Y hoy toca vídeo nuevo, pero antes toca agradeceros a todos vosotros porque ya somos más de 500 suscriptores. Ya os lo agradecí en el anterior vídeo de mi escapada al castillo con Sammy, pero hoy, una vez más, os quiero agradecer a todos vosotros de corazón porque estáis ahí día tras día y me dais mucha alegría y ganas de hacer vídeos nuevos para todos vosotros. Bueno chicos, pues tengo pensado hacer en un futuro un vídeo de Rika Responde, así que dejadme en los comentarios cualquier preguntita que se os ocurra, pues sobre mí, sobre YouTube, sobre el mundo, sobre el canal, sobre cosas existenciales de la vida. Así que deja tu preguntita con el hashtag RikaResponde y pues me servirá a mí para hacer un próximo vídeo, que no sé si será el siguiente o será dentro de dos o cuándo será, pero lo tengo pendiente de hacer. Contestaré las que más o menos pueda porque también tengo pensado hacer otro vídeo sobre 25 cosas sobre mí. Así que nada, chicos, poneros al grano, dejadme vuestras preguntitas y se hará el vídeo próximamente. Así que chicos, recordad la preguntita con hashtag RikaResponde. Y bueno chicos, pues comenzamos con lo que os traigo hoy y el vídeo de hoy va sobre Dragon Ball. No sé si podéis ver qué figura tan impresionante tengo de Goku, a mí me encanta. Y nada, pues el vídeo de hoy va sobre unos Pumppopos de Dragon Ball porque no sé si recordáis que en uno de mis anteriores vídeos os enseñé a hacer RikaResponde. Este Pumppopopo, maravilloso, no se puede hacer más grande para hacer esta figura. No me digáis que no, es precioso. En ese vídeo os enseñaba el Funko tan increíble de Senroll, que como sabéis pues mola mucho y obviamente queda súper bien en mi estantería. Pues como veis, este es el cuadradito que tengo de mi estantería dedicado a Dragon Ball. Y claro, a eso hay que sumarle la figura de Goku, que como veis pues no cabe en ese cuadradito y lo tengo puesto en otro sitio. Pero como os imagináis, pues a mí me gustaría tener muchas más cosas de Dragon Ball. Y no sé si recordáis que en ese vídeo os dije pues que quería tener otro segundo más, ¿no? Y ¿a qué no sabéis? Pues lo conseguí. Así que os lo voy a enseñar. Y este es el Funko Pop, es el Rok, que os enseñé la primera vez. Y este es el que conseguí. Y como veis, lo conseguí. Conseguí al segundo Senroll, ya que Dragon Ball es uno de mis animes preferidos de la infancia. Pues bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡No! Que vais a flipar con lo siguiente que os traigo. El siguiente Funko os va a encantar tanto como a mí. Pues es Senroll. Senroll Dorado. Funko Pop, es que es una pasada. Me encanta. Brilla un montón, es espectacular. Me encanta. Así que este también lo sacaré de la caja y os lo enseñaré para que lo podáis ver más detalladamente lo bonito que es. Es una pasada chicos. Me encanta. Es que tiene todos los detalles que tiene Senroll normal, pero en dorado. Así que es que es alucinante, es flipante. Las estrellas de cada bola están dibujadas. Tienen los mismos detalles que el normal. Es una pasada. Como no iba a estar en mi colección directamente para mí. Y bueno, por último, toca enseñaros el Funko de Super Saiyan, que a mí me encanta. Es exclusivo, por supuesto, es de color rosa. Entonces, se vino de éxito para mí. Y nada, pues es alucinante y también os lo voy a enseñar detalladamente para que lo podáis ver y podáis apreciar todos los detalles que tiene. Ya veis chicos, todos los detalles que tiene. Y es que es súper bonito. Por supuesto, de Dragon Ball, súper. Derechito para mi cuadrito de Dragon Ball. Y bueno, pues tiene los ojos como yo, el pelo como yo, quizás. Yo también puedo ser una Super Saiyan. O igual estoy alucinando un poco. Pero bueno, me encanta. Y bueno chicos, pues ya habéis visto que los Funkos de hoy han tenido que ver con este magnífico anime de Dragon Ball. Y nada, recordaros a todos que merecéis vuestra preguntita para el futuro vídeo. Recordad, hashtag RicaResponde. E intentaré contestar todas vuestras preguntitas en ese futuro vídeo. En el de RicaResponde. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que me regaléis muchos locos y mágicos likes. Que os suscribáis a este canal, porque os va a encantar. Y nada, pues nos vemos en nuestro próximo vídeo. Así que, chao, chaíto amigos.